que siempre estaban, que no pudieron estar, que mandaron mensajes que sentían mucha gente que por ahí no se acercó pero que está con nosotros nada, agradecerles porque sin ustedes no sería todo mucho más difícil hoy se cumplen 23 meses 24 caminatas por ahí los papás no caemos esto, ¿no? a veces pasaban días semanas y yo decía, wow, nunca estuve tanto tiempo sin hablar conmigo, ¿no? porque no caes en la realidad y ya casi dos años, la verdad que no se puede creer no se puede creer lo que pasó estamos convencidos de que tienen que tener una condena porque no se puede morir un pibe que fue a alquilar una cancha de fútbol mi hijo entró por la puerta grande con sus amigos a jugar a la pelota a pagarse un turno para jugar y que se quede muerto electrocutado tocando el alambrado el perimetral de la cancha es una locura es un absurdo que no a casi dos años no no podemos entender así que tienen que tener una condena esto no fue accidente tuvieron advertencias ellos mismos sacaron el disyuntor que había ahí porque la corriente se cortaba todo el tiempo y y no se les ocurrió otra cosa que sacar el disyuntor para que no se cortara más, ¿no? era una trampa mortal en pleno centro 15 pibes había jugado en esa cancha una locura lo que pasó una locura estamos convencidos de que tienen que tener una condena tienen que ser condenados porque no se puede morir un pibe así, tan injustamente, ¿no? así que la justicia tiene que actuar como dijeron que son culpables de la muerte de mi hijo tanto Rubén Barilá como Pablo Sandoval también tienen que tener una condena arruinaron una familia y a mi hijo le arrebataron la vida 17 años tenía mi hijo y nunca más tiene que volver a pasar una cosa de esta pero tienen que pagar por lo que hicieron también es una muerte de un ser, de un menor, de un chico no se murió un animalito allá adentro y es una locura tienen que pagar estamos convencidos como el primer día que hay culpables y tienen que pagar y ahora no solo lo decimos la familia sino también que lo dice la justicia así que esperemos que actúen los jueces siguen los mismos jueces como siempre el 5 de febrero tenemos la audiencia de cesura así que a quienes nos pueden acompañar es muy importante que los jueces sepan que hay todo un problema con el caso de mi hijo así que nada les agradezco que sigan acompañando y vamos a estar hasta el último día hasta que yo les agradezca y tengamos una condena hasta ese día vamos a estar acá parados caminando todos los 23 porque no vamos a descansar hasta que esto no tenga justicia porque se lo prometí a mi hijo que esto no iba a quedar así que él iba a tener su justicia porque murió muy injustamente y lo tenemos que cumplir le tengo que cumplir a mi hijo lo que le prometí para que él descansa en paz nada más se agradezco a ustedes también por estar siempre gracias 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 ¡Gracias!